Otra de las denuncias que nos llegan por parte de la comunidad de Norte de Santander tiene lugar en el barrio Nuevo Horizontes, donde se quejan del aumento excesivo del valor del servicio de agua potable, incluso indican también que se presentan de manera recurrente cortes en la prestación de este servicio. En el barrio Nuevo Horizontes son diferentes las denuncias que se ven haciendo por el corte del servicio de agua potable. Ellos denuncian que el elevado costo que están llegando los servicios es inaudito, donde ya han sumado hasta dos millones de pesos sin entender el por qué. No me quieren explicar por qué motivo, por qué razón es que hay tanto consumo, por qué no están llegando demasiado caros los servicios. Ya hemos pagado así por monto más grande y hasta la hora y no nos han solucionado nada. Probablemente ahorita tenemos ya dos meses y algo que nos cortaron el agua. Según la resolución 1913, el ministerio extendió la pandemia hasta el 28 de febrero del 2022. Las empresas prestadoras de servicios públicos iniciaron la suspensión del servicio pasando por encima del establecido. Pobreza enorme, aquí los ingresos son pocos y con una deuda de la noche a la mañana de 500 se le sube a 800, ya casi en dos millones de pesos. ¿De dónde estas personas? Y les exigen un 30%. La respuesta que entrega la empresa prestadora de este servicio es que primero deben cancelar el valor estipulado en los recibos para poder restablecer la reconexión. Gracias.